Con una carta, representantes de derechos humanos de la Araucanía manifestaron al ministro del Interior su preocupación por el estado de salud en que se encontraría el machi Celestino Córdoba, único condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay. El machi cumple 81 días en huelga de hambre, medida que inició para lograr autorización de gendarmería y salir de la cárcel de Temuco por 48 horas, tiempo que necesitaría para realizar una ceremonia religiosa en su domicilio y hacer cambio de su regüe. Tuvimos que manifestarle al Ministerio del Interior nuestra preocupación por la situación desde la perspectiva también de las obligaciones internacionales del estado de Chile, ya que el convenio 169 establece que las personas pertenecientes a pueblos originarios que se encuentren en prisión tienen que considerarse sus elementos sociales y culturales al momento que estén privados de libertad. Entonces, desde esa perspectiva, el requerimiento del machi Celestino es un ejercicio, un acto cultural que está reconocido por el convenio 169. Según las organizaciones, el gobierno debiera autorizar la petición del machi, respondiendo a sus obligaciones internacionales con el convenio 169, pero también por razones humanitarias, tal como lo ha hecho en otros casos, con personas condenadas por delitos en dictadura. Yo fui testigo personalmente de que uno de los asesinos más grandes de este país, Miguel Krasnos Marchenko, que está condenado a más de 200 años de cárcel y que tiene como 10 condenas más pendientes. Gendarmería lo trajo a Temuco desde una cárcel especial como a Punta Peuco, lo trajo a la clínica alemana a Verasujas y nos parece bien, porque eso habla bien de nuestra sociedad. ¿Por qué no lo podemos hacer con el machi si quiere ir a 20 kilómetros de distancia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es Mapuche? El último informe médico da cuenta del mal estado físico de Córdoba, quien sufre principalmente afecciones cardíacas y una importante baja de peso, perdiendo 24 kilos en los últimos meses. En estos 81 días de huelga se están complicando los órganos, que es el principal que tiene una arritmia cardíaca, una bradicardia muy compleja y en cualquier momento puede él tener una descompensación grave. Debo decir con cierta congoja que el machi está decidido hasta el final. De hecho, él está gestionando hacer algún tipo de poder notarial para deslindar responsabilidades de lo que le va a hacer, que es su responsabilidad y él está dispuesto a continuar hasta las últimas consecuencias. Hace tres años que Córdoba viene solicitando esta autorización, la que ha sido negada en diversas oportunidades por Gendarmería. Familiares y simpatizantes no descartan iniciar movilizaciones para apoyar la petición del machi, quien desde el 2014 cumplió una condena de 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte.